Vamos en el camión, hay lugar para todos. Gran idea. Salió perfecto. ¡Claire! ¿No podremos evitar que Danny destruya mundo jurásico si chocamos antes de alcanzarlo? ¡Ve más despacio! ¿Y si le pasa algo a Hudson porque vamos más despacio? Tienes razón. ¡Dale gas! ¿Cómo terminé metida en todo esto? En cuanto notaste tu error, lo manejaste todo muy bien, Allison. Curva cerrada, creo. Nuestra tarea es muy importante. No corremos riesgos. ¡Despacito! ¡Wow! Sí, solo que... ¡Los frenos no funcionan! ¡Trata de conducir, Claire! ¿Qué crees que trato de hacer? ¿Ordenar mi escritorio? ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lleva el camión hacia la pared del acantilado! ¿Estás loco? ¡Despacio! Hasta que roces el costado contra la roca. ¡Oh, oh! Entiendo. ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí que eres rápida y furiosa, Claire! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Iré a revisar los frenos. ¡Te ayudo! ¡Obvio! Sé construir toda clase de cosas. Dinosaurios, laboratorios, autos, lo que quieras. Bueno, ustedes mejor revisan la camioneta. Yo esperaré aquí, en esta roca, en esta roca segura. Parece que se soltó un cable. Es fácil de reconectar. ¡Qué suerte! Al fin una buena noticia. ¡Todo listo! ¡Las mujeres al poder! ¡Ey! ¡Buen trabajo, Red! Este parece ser el pase VIP anual dorado platino y triple cinco diamante negro de Hudson. Podría haber dicho simplemente el pase de Hudson, ¿no? En fin, no cabe ninguna duda. Confirmamos estar en el camino correcto. ¡Deprisa! ¡Amigos, todos al camión! ¿Por qué mejor no conduzco yo un rato? Creo que sería lo mejor, sí. Claire, ¿en serio? Estuviste muy bien. Gracias.